Quiero un sur celeste con aguas claras y cielos limpios Quiero bosques nuevos que nazca el verde de su raíz Quiero peces rojos poblando el agua del continente Quiero vida nueva, la nueva vida la quiero aquí Quiero libre al cóndor, a la torca, al lobo marino Quiero protegido al pez violeta y al colibrí Quiero el aire puja, el bosque entero, el ave libre Quiero vida nueva, la nueva vida la quiero aquí Los ríos deben llegar al mar y la calandria es unidad La araucaria debe crecer, perder, llorar libre y feliz Quiero un sur celeste con aguas claras y cielos limpios Quiero bosques nuevos que nazca el verde de su raíz Quiero peces rojos poblando el agua del continente Quiero vida nueva, la nueva vida la quiero aquí Quiero libre al cóndor, a la torca, al lobo marino Quiero libre al cóndor, a la torca, al lobo marino Quiero protegido al pez violeta y al colibrí Quiero el aire puro, el bosque entero, el ave libre Quiero vida nueva, la nueva vida la quiero aquí Los ríos deben llegar al mar y la calandria es unidad La araucaria debe crecer, perder, llorar libre y feliz Pulmón serás, pulmón serás, pulmón serás La araucaria debe crecer, debe crecer Viacoclar, pulmón serás, pulmón serás, pulmón serás, pulmón serás Gracias.